Un control de rutina para los motociclistas se realizó sobre el Boulevard Constitución, a la altura del kilómetro 6. Hicieron un llamado de conciencia ya que una de las faltas que con frecuencia reportan es el sobrecargo en las motocicletas. Y para evitar inconvenientes se recuerda que quienes anden con póliza no tienen permitido circular. Acordémonos que para poder circular un vehículo de cualquier tipo en las calles de nuestro país se necesita tener una placa. Aquellas personas que están haciendo el trámite para poder obtener la placa todavía no pueden circular hasta que el BMT les entregue el par de placas con su tarjeta de circulación. Tenemos un incremento bastante considerable en los accidentes de tránsito. Tenemos un aumento de 266 accidentes más en comparación al año pasado. Tenemos a consecuencia de estos accidentes 65 personas fallecidas. Hasta esta fecha tenemos un promedio de una persona fallecida en accidentes donde participan motos. Algunos apoyaron el dispositivo. Don Rutilio, por ejemplo, quien ya tiene 30 años de transportarse en motocicleta, envió un mensaje a los jóvenes, quienes al igual que él viajan hoy en día de esta forma. Evitar ese tipo de acciones, sobrepasar vehículos en línea intermedia, bajar velocidad, porque cuando uno está joven es bastante loco, decimos en estos momentos, porque la velocidad es la que nos gusta. Es necesario sí andar un buen casco porque es la vida de uno la que uno anda protegiendo. Yo por lo menos tengo un casco que cumple con los requerimientos básicos. Por dentro también, es que si usted puede ver, están como tiene sus esponjitas, eso ayuda un montón también. Y el material más que todo, si usted compra un casco súper barato, este material de acá es como lo que aquí conocemos como un Durapax, pero es súper aguadito, entre más duro es, es mejor la resistencia a los golpes. Algunos son bien irresponsables y poco abusivos, pero no son todos. ¿Y tu casco cumple las normas? Sí. Son al S2. Con imágenes de Juan Arreaga, Jennifer Hernández, Noticias, 4 Visio.